Soy una chica normal, con quien tú puedes contar Nadie detendrá aquí, posible El peligro es mi placer Si llamas tú bien, sabes que yo llegaré Sabes que yo llegaré Guístame cuando hay peligro Solo tú mi nombre dices, imposible Llama, grita, si me necesitas Y al instante llegaré Si te hago falta, amigo Llama, grita, si me necesitas Llama, grita, si me necesitas No importa dónde, cuándo y qué Solo di mi nombre, llegaré No hay peligro, tú cuentas conmigo Solo mi nombre dices, imposible ¿Qué hay? Llama, grita, si me necesitas 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 Gracias.